Vamos a comenzar con el programa, ya saben, pues les voy a presentar a la invitada, ya saben que aquí lo que ustedes nos piden, lo que ustedes nos digan son órdenes, entonces pues aquí tenemos a lo mejor de lo mejor y pues esta ocasión no es la excepción. Bueno, les quiero presentar a una joven luchadora nacida en Chile, así como la que traigo yo hoy aquí en mi playera, la número uno, mi querida Stephanie Bacher, paisana de Stephanie Bacher, y que por hacer es el destino, el día de hoy se encuentra radicando en uno de los países que mejor practican, yo diría que de los que mejor se practica la lucha libre. Tenemos aquí en De Por Vida a una invitada, así que sin más, sin más por el momento, les dejo a la chilena bicolor. Señoras y señores, vamos a darle la bienvenida a nuestra querida, a nuestra querida. Hola Gary, bienvenida, muy buenas tardes, se escucha un poco de eco, sí amigo, ya, ya, ya le pedimos a Gary que le dejara un poquito porque ahí se ha escuchado el eco. Yo creo que también tengo el volumen, no lo tengo tan alto para no escucharme, pero bueno, ahí ustedes nos dicen si ya se escucha mejor, ¿sale? Antonio González, saludos a Mastoy, saludos a Mastoy y a Gary, a Gary, Mastoy todavía no llega, pero menos ratito, oye. Oye, Dante Liguetas al día, dice, a Gary dale con todo que te estamos apoyando. Muchas gracias. Y Mastoy, dice Mastoy, saludos a Gary, ya llegué, por fin amigo, te estábamos esperando. Llego, llego. Pero bueno que ya llegaste, porque ya te saludos te mandaron amigo y tú no estabas presente. Por acá, mira, ya nuestro amigo Mastoy pregunta y dice, oye, ¿y cómo es Comand for Shoy? Como entrenadora, como persona, ¿cómo es? Mira, como persona, una excelente persona, aparte una persona súper, súper divertida. O sea, yo creo que tenía muy bien eso de que su personaje, ya era un personaje como bien técnico y todo, pero igual como su traje era representada como un payaso. Y en la vida real es muy, muy divertida, siempre anda haciendo bromas y cosas así. En general los japoneses no son así, son como super ahí, bien, sé, y todo, pero ella muy divertida. Eso me recuerda, es como, en ese sentido es como muy latina. Y no, muy buena persona, siempre me apoya mucho, una excelente persona, excelente maestra, súper, con mucha paciencia, demasiada paciencia. Entonces no, muy bien. Muy bien, dice Mastoy, ¿cuál es tu top 5 de luchadoras chilenas en la actualidad? Que yo, para ser honesta, yo no veo lucha chilena y menos lucha, como no veo lucha chilena, yo lo único que veo es lucha japonesa, de hombres, de hecho. Lo que veo, porque como de eso siempre trato de aprender, entonces no me atrevería a decir nombres porque no he visto, entonces sería hablar desinformado. Ok. Ok. Dice Mastoy, oye, eh, Sakari, ¿qué opinas de Ayako Hamada? Eh, no, yo nada, el luchador. Antes luchaba, antes en la empresa que yo estoy, pero excelente, excelente luchador. Sin duda. Dice Mastoy, Sakari, ¿cuál es tu comida favorita de Chile y cuál la japonesa? Eh, creo que mi comida favorita en Chile es el pastel de choclo y en Japón, eh, yo diría que es el chanko, que es como una sopita de verdura. Jaja, un caldo de verdura. Ok. Ok, ¿cuál es el pastel de choclo? El pastel de choclo es, eh, ya, el, ¿cómo le dicen? Maíz, 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 maíz. Ajá. Con maíz. Eh, ya todo eso se, se coce, después eso se muele y tiene un poquito de azúcar y todo. Y al principio va una, una, como una cama de carne molida con cebolla, eh, huevo duro, aceituna y después arriba viene el pastel de choclo. Y eso va al horno. Ahí me encanta. Sí, suena muy rico, eh. Sí, suena muy rico. Oye, dice Max Toys, ¿tu película o tu serie favorita cuál es, Akari? ¿Película favorita? Eh, película favorita del Capitán América Civil War. Creo que es de mis películas favoritas. Y series, series, creo que la última que vi, o sea, no es la última. Bueno, fueron varias, pero me gustó Mandalorian, The Witcher. En series que me gustaron. Ahora estoy viendo la, la, de Falcon y el Soldado de Invierno. Muy bien. Tu muy bien. Tu muy bien, ya, ya estamos esperando los últimos dos capítulos por acá en México, que ya. No, muy bueno. El último capítulo me hace casi infarto. Y al final así de, ah, no. No, me lo esperaba, no los vamos a espolviar así que no se brujan. Sí, sí, no. Nada más, y eso no lo veía venir, dirían por ahí, ¿no? Sí, no se veía bien. Oye, más que tal, es que si no, no te gusta La Rosa de Guadalupe. No, amigo, yo creo que allá no se ven ese tipo de programas. Así como nosotros, nosotros acá en México pedíamos que censuraran a Laura en América, yo me imagino que por allá La Rosa de Guadalupe no llega. No, no, no te pierdes de nada, Cari, ¿eh? No te pierdes de nada. Si no es esta La Rosa de Guadalupe, créeme que no. No desperdicias una hora de tu vida viendo eso, por favor. Oye, Mask Toys, Akari, ¿cuántos saques tomas? Guau, es que aquí toman como vasitos chiquititos. Igual es fuerte. Y me acuerdo que lo que más llegué a tomar fue seis, así. Guau. ya me imagino la resaca el día siguiente no, pero los japoneses estaban muy contentos pues sí ¿Dicen más Toys, Colo Colo o la U de Chile? no me gusta el fútbol no le gusta el fútbol, ahí está también Israel Pérez por acá nos decía ¿te gusta el fútbol? y si así con este equipo de Chile no favorito, no le gusta el fútbol contestado Guerrero Latino dice no, por favor la Rosa de Guadalupe, no es lo que te digo a Karin, no lo veas es de las cosas que no me gustan de mi país, la Rosa de Guadalupe y saben por qué no me gusta porque a mí no me puede dar el airecito y no se me mueve el cabello dice McToys tu sushi favorito, ¿cuál es? el que lleva salmón crudo creo que es el como de mi favorito ok Wrestling Warren a preguntar, dice he buscado, a ver, buscando en YouTube que es la Rosa de Guadalupe no pierdas tu tiempo, no lo pierdas de verdad, háganme caso dice Israel Pérez que se has enfrentado a alguna luchadora mexicana eh, no, ninguna ninguna este, te basta, mira su pregunta amigo, ¿qué pasó con esta pregunta? ¿andas tomado o qué? dice, ¿en Chile? ¿come en Chile? no guerrero latino dice eh, se consume pero le puedes poner a la comida así, aquí le puedes comer a la comida y aquí se llama ají eh, no, es que es otro ese, otro tipo de ají en Chile el ají, el chile no, no es muy común en Chile es que es mucho más picante el ají que hay en Chile mucho es nada de verdad ok, ok ok, ok un libro de Akari como los que acostumbran en Japón yo, yo tengo uno de Ayako ajá, ya sí oye, Slim dice esos libros ¿dónde se pueden conseguir? le preguntan acá él como el de Ayako pues yo creo que por allá se consigue, ¿no? eh, no puede que lo encuentre por Amazon son libros que hacen algunas luchadoras que salen en ropa interior ah, ok por favor antes de irnos antes de que te dejemos a comenzar con tus actividades del día a día porque allá han de ser como las 10 de la mañana si van a no aguando este cuéntanos danos por favor tus redes sociales para que la gente te siga para que la gente pueda seguir tu carrera y pues bueno podamos estar un poquito más enterados de lo que tú haces eh mira en Facebook me buscan como Akari eh en Twitter como Akari que es como mi empresa y en Instagram que en Instagram mensaje que ustedes me manden yo respondo todo en Instagram es Akari que es ese es mi Instagram así que cualquier duda cualquier cosa que quieran saber hasta dudas de Japón me mandan un mensaje yo siempre digo tiempo como para hola Akari que como estás que cuentas de la vida para eso no tengo mucho tiempo pero por ejemplo si me quieren una pregunta en específico yo ahí respondo la pregunta perfecto excelente Garrado Latino dice excelente Kakari alguna vez luche en México la verdad es que lo pedimos con con toda la fe del mundo para que Akari llegue pronto a México llegue a saber cómo no llegar algún día a México oye exactamente si llegaste a Japón algún día llegarás a México y prometemos que nos vamos a ir a echar unos tequilas eso más todos los días éxitos a la campeona Akari Keineke MX saludos campeona y a seguirla muy de cerca por favor